Buenos días, ánimo, buenos días de hoy, vamos a estar con rectores de las universidades del país a las 10 de la mañana, voy a presentar la propuesta para educación superior el propósito es impulsar la educación y en particular dar prioridad a la educación superior vamos a tener este encuentro a las 10 de la mañana y también a las 5 de la tarde en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, les vamos a reunir con jóvenes universitarios eso es lo que tenemos contemplado para el día de hoy no tengo otra información más que esa pues fue un asunto, diría menor una persona se acercó no con intención de hacerme la ir pero sí, iba a armar pero no, es nada de preocupación no es que es un acto de ayer bueno, los actos de ayer fueron de mucha gente en Córdoba, de Camachasco, en Catepeque ¿Seguridad, señor, como, para usted igual? igual, igual igual, siempre he dicho que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer no estamos buscando que haya un cambio en el país vamos a seguir así no tengo realmente más información no, me informaron que lo habían entregado a un policía del municipio y ya pero no fue nada de preocupación sí, pero no tenía el propósito de dañarlo ¿por qué? cuando se tiene ese propósito pues se lleva a cabo la chapa ahí fue uno más pues no porque insisto el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y yo necesito comunicarme con la gente a diferencia de lo que puedan opinar otros yo saludo a la gente a ustedes consta y se establecen diálogos circulares la gente la gente me va diciendo cosas yo les voy comentando y así es como recorro los sentimientos del pueblo no, vamos bien la gente se porta muy bien nos cuidan si yo voy a pedir que a la de la que les entregue la información no quiero hacer de eso un tema pero no hubo ningún problema ¿pero no representa una afectación para sus adversarios ya que está siguiendo ustedes en la secuencia? no porque yo parto de la buena fe y no tengo enemigos ni quiero tenerlos tengo adversarios y los respeto no odio a nadie cuando usted menciona señor que no iba con mi intención de hacer de daño es porque ¿qué elementos tiene para ver si no lo vi cerca no detuvo fuerte yo también y no hizo ningún intento de nada duraba la pistola en la bolsa eso es todo cuando salgan estas cosas pues no se acercan a agarrar a nadie es otra forma pero no hablemos de eso vamos a hablar de que nos fue muy bien ayer por los jóvenes que agradezco mucho las manifestaciones de apoyo que se llevaron a cabo en todas las ciudades del mundo que en México también tuvieron manifestaciones de apoyo y muy peculiares porque no las convoqué yo o yo no convoqué a estas manifestaciones son la misma gente a través de las redes sociales y muy importante porque mucha gente jóvenes sobre todo se manifestaron en todo el país la manifestación del Zócal fue muy importante les repito no fue una convocatoria de nosotros el que yo convocar a esa manifestación fueron los ciudadanos que participan en las redes sociales esto me da muchísimo gusto porque siempre le he dicho que la transformación de México no depende solo de un dirigente hay un cerrado de conciencia muy elevado en la ciudadanía y eso es importante que la gente esté participando el activismo de los ciudadanos y lo que le he recomendado es que todas estas muestras de solidaridad de apoyo se den como siempre de manera pacífica sin violencia nuestro movimiento ha sido ese y seguirá siendo pacífico pero muy interesante un saludo a todos los paisanos que desde el extranjero se manifestaron de todas las ciudades del mundo o de la mayor parte de las ciudades del mundo estaba viendo fotografías de cubay de todas partes israel muy importante las manifestaciones en francia no solo en parís españa de las ciudades de los estados unidos en argentina en fin muchas ciudades muchas gracias señor a todos de que en este tipo de manifestaciones hemos visto en otros países como justamente a través de la existencia de los ciudadanos y la unidad ¿ustedes creen que tendrán tanto esto para cambiar sí lo muy importante porque el problema de nosotros es que los medios de comunicación convencionales no todos están muy controlados y no contaban con la participación de las redes sociales ahora se han dedicado a decir que no tiene impacto que son muy pocos e incluso Peña gana hasta con más porcentaje con los jóvenes a esta la encuesta de Milenio creo que ha perdido un punto Peña traiendo 98% de intención de voto bajó 97% por joven trae 99% entonces si es importante toda la red de sociales pero son solo que son 300 mil los que son activos estos 300 mil pueden generar un impacto ya están teniendo una participación muy destacando muy destacando porque es como una valguarda es una dirección colectiva de jóvenes de jóvenes informados conscientes y lo más importante dispuestos a luchar por un verdadero cambio es una rebeldía creativa extra organiza eso es lo que puedo plantear ayer se saca la encuesta de cobranullas de Icuarraba y es que ha bajado un pello porque hay un verazoso contra el pello miren lo cierto es que va no me gusta usar la palabra porque quiero ser amable pero es la más adecuada en el manejo de la geometría del lenguaje va implicada y no encuentra cómo detener la fe eso es lo que les puedo decir y por eso sus facultativos asesores en estrategia en imagen ¿cómo le llaman a eso? control de la luz están reunidos permanentemente para ver qué hacen pero no funcionó la estrategia media es que el pueblo es mucha pieza pero de quién no sé nosotros no estamos actuando de manera incorrecta no usamos no usamos eso pero eso es asunto de eso yo no me meto eso pero también tierra sucia lo que sí es tierra sucia en el año 2003 no tampoco eso es un invento los objetivos de nosotros no odiamos vamos bien muy bien y hagan ustedes las encuestas pregunten a sus familias a sus amigos y hago lo que si hay una encuesta ahí en TV con los trabajadores voto libre y secreto por cierto si despidían al periodista del 20 si tres temas quiero ver además voy a confirmar no estamos muy fortalecidos tenemos el apoyo de millones de mexicanos pero además con mucho cariño con mucho afecto una comunicación agradable afecto de cariño de la gente es recíproco amor como amor se paga estamos muy bien y me siento muy respaldado por la iniciativa que están tomando los ciudadanos porque en eso he venido insistiendo de que solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo organizado puede salvar a la nación es importante la labor de los dirigentes pero el motor del cambio es el pueblo y eso es lo que se está expresando ayer en Córdoba como nunca la plaza llena por completo de camachalco a las 2 de la tarde pleno son miles de ciudadanos de todas las clases sociales fundamentalmente campesinos de Catepec les digo nunca había ido a tener una casa como el de ayer nada que ver con el 2006 muchísima esto de Sofa de la ley por iniciativa de los ciudadanos pero es sorprendente una convocatoria que se hace por las redes sociales con un poco de anticipación y acuden miles estoy muy contento por eso si porque hay más participación de la gente y más organización se tienen por ejemplo las redes sociales que no había como tal en el 2006 estábamos sometidos al bombardeo de los medios de comunicación de la televisión sobre todo y no había opciones no había manera de contrarrestar contrarrestar eso la guerra sucia ahora apenas hay una calumnia apenas se lanzan los voceros de los que mandan en los medios y no tarda la respuesta ya está ya está la mide no tengo yo que responder yo nunca aclaro nada porque no podría hacerlo tendría que estar todo el tiempo contestando escribiendo cartas aclaratorias y no había otra cosa que es tanto cuestionamiento bombardeo por dos lados ahí me siguió este petiente de lo que dice el exceso o milenio o otros periódicos que ya sé a qué se dedica yo estoy contestando a articulistas comunistas no pues no terminaría pero si esos periodistas que están en servicio que sea por contrato variados los comandos tienen su página usted es seguro que ahí va la respuesta y no tengo yo que estarle diciendo a nadie responde es la propia gente esto ayuda muchísimo mucho nada no voy a contestar eso no quieren hablar de ese tema ¿no está minimizando un hecho más en el que ya hubo un salario fiscal y las mismas circunstancias que no igual todos los mexicanos lo vemos en estos más en esta situación de crisis por el servicio de la policía ¿cuántos militares han perdido la vida? periodistas ciudadanos existen este fenómeno que se le ocurre en muchos ciudadanos que no están participando bueno ustedes vienen ahora con ese tema y yo estoy muy contento se los aseguro o sea si no tengo preocupación por eso ¿y de las marchas sanguídeñas? ¿mande? las marchas sanguídeñas se organizan también por la gente y por los jóvenes están muy conscientes que ella es más de lo mismo representante a esta grave crisis a esta tragedia nacional por eso pero a él no apoya el estéril el gobierno de Chavos etcétera etcétera los ciudadanos en general mucha gente no todos tienen posibilidad de participar en redes sociales mucha gente millones de millones ¿te invito a los jóvenes? ¿te invito a los jóvenes? vamos a estar en la Plaza de las Tres Culturas ahí nos vamos a dormir ¿no? 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 y muchas gracias lo pasen bien ¿no? 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 ¿no?